Música 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 Acordiones, ya no llores Bajo cesto no se quejen Las arañas en el monte Casi me teje y maneje Los malcos en Sino Roa No respetaron al jefe Música 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 Con las chingadas son una bola Música Platicamos muy bonito Me gusta hacer un amigo Y se me arruinó un poquito Pero en su cana de plano Se dejó dar un besito Música 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 Música